Tu madre cuando te parió Y te quitó el mundo Corazón ella no te dio Para amar segundo Corazón ella no te dio Para amar segundo Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la amargates tú Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la amargates tú Búscate otro amor Agarba otras puertas Espera otra ardor Que para mí sos muerta Espera otra ardor Que para mí sos muerta Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la amargates tú Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la amargates tú Adiós, adiós querida Querida No quiero la vida La vida Me la amargates tú Adiós, adiós Me la amargates tú Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la amargates tú Adiós, adiós querida Me la amargates tú Adiós, adiós querida Adiós, adiós querida Me la amargates tú Amargates tú Gracias por ver el video